Hola amigos de Tomando un Café con Ana, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy sumamente feliz porque hoy les traigo una nueva biografía para hablar un poco acerca de una mujer a la que yo quiero muchísimo. Conmigo ha sido muy especial y poder dedicarle este espacio pues llena mi corazón. Estoy hablando de la licenciada Lourdes Álvarez García, muchos la conocen en la Facultad de Derecho porque ella está para extendernos la mano en EPS. Así que mientras ustedes preparan su deliciosa taza de café, el mío hoy es un café negro, por eso del calor, dicen que el café negro es lo mejor, déjenme saber qué opinan ustedes, pues nosotros vamos a dar inicio. La licenciada Lourdes, como la mayoría de los estudiantes de Derecho la conocen, tiene actualmente 37 años de edad y es originaria de Santa Catarina Pinula. Los estudiantes de Derecho pues tienen la fortuna de poder tratarla porque ella se encuentra trabajando en la sección de EPS de la Facultad de Derecho, en la unidad de EPS. Y pues todos hemos tenido ahí la fortuna de poder coincidir con ella y poder también conocer ese corazón tan bonito que tiene. Pues les voy a contar un poco de quién es para que la próxima vez que ustedes se la encuentren en la universidad la saluden y le hagan saber y le hagan conocer la admiración que sienten por ella porque créanme que se lo merece. Pues déjenme contarles que ella estudió su primaria en la Escuela Oficial Rural Mixta 823, en donde obtuvo el diploma de sexto primaria a los 12 años. La licenciada en 1996 entró al colegio BDM a cursar los básicos. Lamentablemente en el 97, en 1997, teniendo 14 años de edad, pues se da cuenta lamentablemente que está embarazada. Les digo lamentablemente no por el hecho de todo lo bueno que trae un embarazo como tal, sino que era muy pequeña y pues era algo que no tenía previsto. Eso sí fue una noticia pues realmente difícil de asimilar. Creo que ahí es donde encuadra el hecho de entender lo impactante que puede ser para una niña, porque tenía 14 años. Realmente era una niña el poder asimilar esta situación. Y pues directamente ella nos hace saber que sus deseos de poder ser alguien en la vida y de poder brindarle un futuro mejor a su hijo, que venía en camino. Y por supuesto, pues nos hace también saber que contó con el apoyo incondicional de sus padres. Y hermanos, ella decide seguir estudiando. Yo creo que esto es un ejemplo claro de lo que nos demuestra que en la vida cuando tenemos obstáculos, lo mejor es tener actitud. Y ella pues sabía que no era algo que quizá podía ayudarla, no era algo que quizá podría facilitarle el camino, pero sí tenía que seguir estudiando para poder brindarle a su hijo un nivel de vida. Quiero contarles que en el 2005 ella se gradúa de Secretaria Comercial del Colegio Yulimay PC y luego en el 2007 ella ingresa a la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Facultad, obviamente, de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ahí ella nos hace saber que fueron años de muchísimos retos, fueron años difíciles, de por sí entendemos que la universidad pues es difícil para aquellas personas que tienen que trabajar, para aquellas personas que no puede dedicarse al 100 a estudiar. E imagínense el papel de ella como mamá también. Ella nos habla de que fueron años de muchísimos retos. Específicamente tuvo muchos obstáculos que logró sobrepasar. El principal pues era el transporte público, pues no contaba ella con un vehículo y a veces llegaba un poco tarde a su casa y no podía disfrutar de su hijo, que creo que también son cosas que las mamás pues deben al final que afrontar muchísimo. Esas situaciones de no poder convivir al 100 con sus hijos, el hecho de tener que estudiar, a veces les quita momentos importantes en la vida de ellos. Pero déjenme contarles que no todo es malo. Para el año 2015 ella logra graduarse de la Facultad de Derecho. Imagínense, y eso es algo que quiero que lo tengan muy en cuenta, una mujer que se hizo madre a tan temprana edad que logra entrar a la universidad a pesar de los diversos obstáculos, se gradúa rápido porque si nos vamos a promedios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el promedio en la Facultad de Derecho para graduarse es de 10 años y ella se gradúa antes de la fecha establecida de promedio. Así que es algo que tienen que tomarlo muy en cuenta para los que todavía están estudiando para sus privados, me identifico, pues se gradúa. Dice que fue un orgullo tanto para ella como para su familia. Cuando su hijo alcanza los 19 años de edad, la licenciada Lourdes nos comenta que ella toma la decisión de volver a ser mamá y pues actualmente ella tiene dos hermosos hijos, un joven que ha podido sobresalir en muchas áreas, que es un estudiante, un buen hijo, ella no lo deja saber, y pues una nena, una princesa que está creciendo no solo en belleza sino también en inteligencia y que estoy sumamente segura que será una extraordinaria profesión. Y bueno, quiero concluir recordándoles que esto es una fuente de inspiración para ustedes el entender que todos tenemos ritmos diferentes y que las pruebas que la vida nos coloca pues lo mejor que podemos hacer es concluirlas con actitud. No se trata de quién termina primero, quién termina después, pues todos llevamos un tiempo diferente pero no por eso tenemos que abandonar nuestros sueños. Espero que les haya gustado el video de esta semana, los espero el otro viernes con la última biografía para compartir y pues sigan degustando sus cafés al momento de ver los videos de tomando un café con Ana y recuerden que si no tienen nada que hacer durante esta cuarentena pues ingresen a YouTube y miren todos los videos que tenemos.